Están cansados y molestos. Pasaron casi una hora encerrados en los vagones del metro a la altura del puente Las Cucharas. Afirma que se sentían ahogados. Los vagones no contaban con aire acondicionado y las puertas no abrían. Por ello, algunos valientes optaron por romper las ventanas. Hacía mucho calor, toda la gente ya sofocada dentro del vagón. Horrible. Cero, cero. Nos dejan acá, se devuelve. O sea, realmente cero preocupación por las personas que somos habituales usuarios del metro de la quinta región. Nos estuvieron ahí demasiado rato sin ventilación. Habían abuelitos, niños. Estaba colapsado el metro. No, abrían las puertas entre vagón y vagón, que son las que se abren manualmente. Pero las otras no. Entonces, por eso estaba tan calurosa adentro, porque eran demasiadas personas y sin aire acondicionado. Bueno, fue horrible. Rompieron vidrio, abrieron la puerta a la fuerza y nadie nos dio explicación de por qué estaba así. El maquinista ayudó a abrir las salidas de emergencia para que el aire circulara dentro del vagón mientras llegaba la ayuda. Fueron remolcados por otro tren que llegó desde Valparaíso, maniobra que provocó detenciones en otros servicios, generando la molestia de los usuarios. Por ello, muchos optaron por bajarse y tomar un bus para llegar a destino. Se demora mucho el metro. Igual es siempre, a veces. Siempre se demora 15, 20 minutos. Noté cierta falla ahí en Chorrillo. Estuvo detenido como 10 minutos el tren y posteriormente me dijeron que estaban pasando solamente por una línea. Así que ahora me devuelvo al centro de Iña. Problemas al regreso a casa que también se vivieron durante la mañana. Usuarios manifestaron por las redes sociales retrasos por falla eléctrica en la estación Sargento Aldea de Villa Alemana. Y problemas en la frecuencia del servicio bus metro. La causa, desconocida hasta el momento. Porque hasta el cierre de esta edición, la empresa Merval no emitía un comunicado por todas las fallas que presentó el servicio.